Ayer se celebró en el Centro Municipal de Mayores de Agüímez la reunión preparatoria del viaje cultural que organizan todos los años la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de la Villa de Agüímez, que en esta ocasión visitará Zaragoza, Andorra y Sur de Francia. Del 17 al 24 de septiembre, 130 mayores del municipio de Agüímez conocerán las ciudades más importantes y los lugares más emblemáticos de Zaragoza, Huesca, Porja, Lérida, Andorra, Foix, La Cerdeña y Barcelona. Además de visitar lugares tan importantes como el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, la Basílica del Pilar, la Catedral de Huesca, el Monasterio de Beruela, la Catedral de Tarazona y el Chateau de Foix, en Francia. El viaje, con una cuota de 715 euros, incluye traslado en guagua desde el municipio al aeropuerto y viceversa, billete de avión Gran Canaria-Barcelona-Gran Canaria, hotel, servicio de guaguas, guía profesional acompañante, animación nocturna con música y seis almuerzos.